En el Pacto Histórico quieren aprovechar la marcha del Día del Trabajo para apoyar al gobierno. Este jueves, los congresistas del Pacto Histórico se reunieron durante más de una hora para evaluar las fallas ante el hundimiento de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado. Del tema surgieron varias conclusiones. Hay temor de que la reforma pensional, la laboral y la educación puedan terminar igualmente archivadas o negadas, pues los partidos ya están en campaña para 2026 y no le harán la victoria al gobierno. Vieron reuniones permanentes y acordaron convocar a una marcha el 1 de mayo para respaldar a Petro. Es decir, ante la falta de convocatoria que han tenido, quieren unirse a la del Día del Trabajo. ¿Lo aceptarán los sindicatos?